¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que estás en el... ¿Qué es eso? ¡Sí, que ya sé lo que es! ¡En el festival! ¡Ay, me cago en la mar salada! Pero aún no ha empezado, ¿no? No, ya, ya, ya. Preparando, sí que ya sé. Me parece que han dicho en la tele que no sé si van 80.000 personas. ¡Sí! ¡Me cago en la tele! Ya puedes tener cuidado, cariño. Anda, hija mía. Venga, cuídate. Haz favor, ¿eh? Haz favor y no se te ocurra... Haz favor, ¿eh? Haz favor. Venga. Anda, cariño. ¿Cómo me haces sufrir? Anda, Dios. Oye, esta hija... La nieta. La nieta. Dice que está en uno de esos de... En un festival. Ya me hubiera gustado a mí ir en mi época, ¿eh? Que me hubiera dado miedo. No sé cómo ahora se atreven a todo. A mí me hubiera dado miedo. Pero ahora me gustaría. Oye, ¿cómo está aquello? Lo he visto en la tele. Hasta camping... Camping, ¡bip! Había. Pero unas casas allá, unas siendas de campaña. Dice que te daban hasta el desayuno. Me cago en la mano. Sí, está mejor que mi piso. Anda. Cuando me casé yo con mi Antonio, vivía yo tres veces peor. Ay. Desde luego, ¿cómo se vive hoy en día, eh? Ahora, que es lo mejor para La Rioja, ¿eh? Estas cosas es lo mejor. Porque viene gente con dinero. Estoy de gente con dinero. Vienen... Dejan dinerito en calahorra. Si viene gente, viene money money. Que es lo que nos interesa. Eso es así. Claro. Mira, lo mismo me pongo yo allí. Digo yo que si me pongo yo allí un puestecito de... Pues de limonada. Limonada ya no se toma. De bocatas. Unas hamburguesitas. Fíjate tú. Una hamburguesita. Y la vendo allá. Lo mismo me duplico la pensión allí en el Jolica. Ah, eso sí puede ser, ¿no? Eso se puede hacer. Espérate. Espérate. Ya voy a llamar yo a esta hija que se entera de todo. Espérate. Hija, cariño. Irene. Sí. Que soy la yaya otra vez. Escúchame. Que va la yaya para allá. Allí donde se encala ahorra, ¿no? Que sí, que te... Que no te preocupes tú, Arby. Que voy a montar un puestecito. Que sí. Anda, calla. Venga, que voy para allá. Cansa. Que sí. Ya me he visto y voy. 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 Voy.